Señor te damos gracias Cuando en el desierto tú te has encontrado Y te has preguntado por qué no lo has cruzado Confía en mí y te iré guiando Y los pensamientos te van traicionando Prefieres alejarte que seguir luchando Confía en mí y te iré ayudando Mi brazo no se ha cortado Mi oído sigue escuchando En la aflicción estoy a tu lado Mi brazo no se ha cortado Mi oído sigue escuchando En el dolor estoy a tu lado Como el alfarero yo te iré formando Deja que te use, quédate en mis manos Este proceso lo irá superando Porque es necesario que pases por el fuego Quiero renovarte, quemar todo lo viejo Y convertirte en otro nuevo Mi brazo no se ha cortado Mi oído sigue escuchando En la aflicción estoy a tu lado Mi brazo no se ha cortado Mi oído sigue escuchando En el dolor estoy a tu lado En el dolor estoy a tu lado Y te sostendré Y te sostendré Y estoy a tu lado Estoy a tu lado Y te sostendré Resiste 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 Estoy a tu lado Resiste 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 Estoy a tu lado Mira que te mando Que te fuerces Y seas Que valiente Mira que te mando Que te fuerces Y seas valiente Mira que te mando Que te fuerces Y seas valiente Resiste Mira que te mando Mira que te mando Que te fuerces Y seas valiente Resiste Fuerte Patente Yo estoy contigo Sé muy valiente Yo soy Y te sostendré Resiste Fuerte Patente Yo estoy contigo Ser muy valiente Yo soy Jehová Y te sostendré Mi brazo No se ha cortado Mi oído Sigue escuchando En la tensión Estoy a tu lado Él está a nuestro lado Jesús dijo No los dejaré Huérfanos ¿Cuántos desean Más de su presencia? Levanten sus manos Mientras más unidos Espiritualmente Estemos ¿Saben qué pasa Cuando las brasas Se acercan? Arden 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 Y él quema toda hojarasca Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Fuego 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 que quema el corazón Fuego que quema todo lo que tú Tú no sembraste Oh Señor Quémalo Quémalo No hay mentira En la bendición Aleluya Toda falta de perdón Toda herida Estoy a tu lado Estoy a tu lado Estoy a tu lado Y te sostendré En su presencia No hay enfermedad que prevalezca No hay espíritu de negración que prevalezca Hay poder en el nombre de Jesús 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 Como dicen siempre mis pastores El Espíritu Santo siempre tiene más ¿Cuántos desean más? Él siempre tiene más Pero Él nunca va a ser atrevido Él desea que desde tu interior tú le digas Espíritu Santo te quiero conocer Quizás el tiempo es mañana, ha pasado Quizás es hoy No puedes dejar pasar esa oportunidad Quizás una vez Tuviste muy leve Y te asustaste Pero era Él Y yo creo que Él es fuente inagotable Y Él se muestra y se hace presente A quienes lo buscan de todo corazón Amén Yo necesito cada día de su presencia Cada día necesito de su presencia No sé vos Pero yo lo necesito cada día Y hay personas acá que quizás nunca lo conocieron Le han predicado Pero nunca han experimentado Vinieron muchos familiares nuestros Y a veces nosotros le compartimos Yo a mi papá le comparto Y él me mira Y hace poco le decía Papá El Espíritu Santo es una persona Y quizás No lo sentís papá Pero Él es una persona Y algún día lo vas a conocer Pero yo te lo quiero presentar un día papá Y él me mira Y me dice Amén hija Amén Pero aún siendo mi papá O a veces me pasa con mi hermano Yo puedo sentir el hambre de ellos Y a veces ¿saben qué pasa? Resistimos la presencia Del Espíritu Santo Él quiere obrar en nosotros Él es poderoso Él puede resucitar cada parte de nuestra alma Quizás algunos tienen dolores Han perdido un ser amado Y siguen arrastrando Como yo seguí arrastrando Hasta este tiempo El Espíritu Santo me dijo ¿Hasta cuándo vas a seguir chorreando? Me dijo Y yo dije ¿Qué? Esas heridas Yo las quiero sanar No te puedo dejar que sigas así Y quizás Él en esta noche Te está diciendo eso Yo no quiero que Te vayas así como llegaste Quiero tocar lo más profundo De tu corazón El Espíritu Santo Llega a lo profundo Del corazón Así que les voy a invitar Que puedan adorar Esta alabanza Estoy a tu lado De vuelta al coro Si es lo que aprendí Que el Señor nunca echa afuera a alguien Que va con un corazón humillado Su presencia Él la recibe con los brazos abiertos No importa Tú fallas Él es un buen alfarero Y va a trabajar en tu vida Y va a hacer cosas hermosas y grandes Quizás No hay un mañana para tu vida No dejes pasar el hoy Porque a veces el mañana es tarde Él te quiere llenar Y a través de su poder Vas a poder vencer tu obstáculo No te estoy diciendo Que no vas a pasar aflicciones Te estoy diciendo Que con su poder Ya nunca más vas a estar sol Ya nunca más vas a estar débil Porque siempre va a haber alguien Levantando Oh Espíritu Santo Solo tú puedes dar Lo que ellos desean y necesitan Yo no tengo nada Señor para ellos Yo no tengo nada Señor para ellos Pero tú tienes mucho Espíritu Santo Tú tienes mucho Espíritu Santo Espíritu Santo Llena el corazón Ven quebrándolo Espíritu Santo Espíritu Santo Toca el corazón Ven quebrándolo Espíritu Santo Ven llenalos Ven quebrándolo Como martillo Que golpea las piedras Si hay algo que sé Que no hay corazón endurecido Ante la presencia del Señor No hay corazón endurecido Ante la presencia del Señor Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Vengo en tu puerta, quebrázalos, restáuralos, trae libertad y sanidad Espíritu Santo, rompe cadena, abre las puertas Vengo Espíritu de Dios, llena el corazón Vengo en tu puerta, quebrázalos, ven y llena el corazón Vengo en tu puerta, quebrázalos, ven y llena el corazón Espíritu de Dios, bautismo de fuego El Espíritu Santo, quiere renovar ese aceite que venís trayendo Ese aceite estancado, Él quiere renovarlo, quiere renovarlo Levanta tus manos Ven, renuédanos Ven, renuédanos Espíritu de Dios Ven, renuédanos Señor, te amamos Gracias una vez más Bendigo la vida de cada persona que ha venido Cada siervo, cada sierva Oh Señor, gracias por tu amor Gracias porque tú nunca, pero nunca Vas a dejar de estar a nuestro lado Quieres misma Vengo en tu puerta, quebrázalos, ven y llena el corazón Vemos la vida de cada persona que le viaja